Radio Natividad te invita a la peregrinación cuaresmal de lunes a viernes a las 9 de la noche. En esta ocasión vamos a recorrer todo el éxodo desde Egipto, el sur de Israel y Jordania y vamos a tratar de explicar desde el monte Sinaí los 10 mandamientos de la iglesia, los 10 mandamientos de Dios. Les mando un abrazo desde Tierra Santa. Saludos a todos nuestros queridos amigos de Radio Natividad. Bendición. Servimos al Dios de Israel. La voz de Dios.